¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita de Rotura llamado Imperium, ¿vale? Un rapero de Madrid, del barrio de San Blas, que se dedica a hacer música super mega underground. Y gente, de verdad, un gustísimo tremendo poder traer a este artista, porque la verdad que creo que va a merecer mucho la pena. Así que no me quiero enrollar. De verdad, sabéis que con este tipo de vídeos siempre buscamos llegar al mayor número de gente posible. Así que si te gusta, pues no dudes en absoluto en pasarte por la descripción de este vídeo para darle amor, en este caso, a Rotura, ¿vale? Así que sin enrollarme mucho más, que tampoco quiero ser muy pesado, vamos a darle caña porque tiene pintote, ¿vale? Imperium se llama el temita. Vamos a reaccionarlo y, oye, vamos a ir comentando qué nos parece durante toda la reacción, ¿ok? Vamos allá. ¡Ello, eh! Sal Rotura 28037, que siga por escribir todo lo... 28037, ya sé tu código postal, ¿eh? Cuidado ahí. Lo que me apetece, porque yo no escribo para un sello, sabe a mi hermano, yo escribo para mi gente, ¿eh? Salgo pa' la calle con la cara de buscar el oro, yo sé bien quién va de cara, quién de cora y quién de coro. ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, hermano, yo escribo para mi gente, ¿eh? Salgo pa' la calle con la cara de buscar el oro, yo sé bien quién va de cara, quién de cora y quién de coro. Tengo la alma rota, pero a veces brote la de coro, ya sé tonto de tu grupo, lo pongo a hacerme los coros. ¡Ay! 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 Hay una cosa, hay una cosa que a mí me flipa de este tipo de artistas, tío, y es que hagan temas completamente a piñón, ¿sabes? O sea, 29 segundos, casi 30, pum, 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 todo el rato metiendo cañísima. A mí eso me flipa, me flipa mucho. Por la noche sola es búho, si no hablo de bule, que esta vida da más vueltas que la bola de la rule. Muchas oportunidades nacen en el frío de la rue, yo sé que voy a cogerla a esa cuchillo como un cúter. Que esto es más de un oro este, zona del obrero, no te hablan de toro, si hablan de piel al ruedo. Las drogatas nunca cantan, si lo pillan con la merca, porque de meco saldrían, pero no de la almudena. Rest in peace. A la vez que esté con un tema chin chin, a mí me quedan bien las cicatrices como a Ribery. Durmiendo en un portal mañana será de una suite, que si la vida es una puta yo la voy a hacer gemir, ¿eh? En las horas tengo el barro... De verdad, barras, ¿eh? Barras, barras de Madrid, gente. Barras duras de Madrid, tío, sí señor. Con mi guarros en la barra, me voy a guerrir en el bajo, le suena el de Rafael de Barra. La traición a mí me alegra, primo, mejor que se vayan, que si fallan en la paz, más fallarían en la pantalla. Tengo todos los rangos, llevo en esto desde Chorbo, yo escuchaba rappers que violaban la base de fondo. Con la base de las aves, ni echarles un puto polvo, cuando yo pillo la base, parece una peli porno, ¿eh? La receta es un secreto. Y se pueden hacer adlips de gemidos de fondo. God. Supremo. Criminal. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Esta primera mitad de tema te diría que está muy loco. Sí que, sí que es cierto que si tuviera que decir algo negativo, negativo entre comillas, que al final es un sello de identidad de cada uno y tal, pero si tuviera que decir algo, diría que a lo mejor el flow como tal se me hace un poquillo más como repetitivo porque es todo el rato, todo el rato, durante toda la canción, ¿sabes? Pero, pero el resto, el resto, el resto está bastante cremoso. Como en Coca-Cola, mi mente es una ballesta, mejor que no me doy pola. Te he comido por la droga, yo cegao por el orgullo, pero yo soy un capullo y vosotros sin mariposas. Le dije a mi madre que tenía una certeza que me van a abrir la puerta o si la tiro yo a la fuerza. Hablo de la industria, primo, y no lo digo por grandeza porque tengo dos opciones, o la muerte o la riqueza. Soy definición del ego, tú no eres ni pollo y medio, si tú eres de mis hermanos, ¿sabes cuando te hablo en serio? Yo por esto lo doy todo, tampoco hay mucho misterio, mi obra, mi propia condena, yo muero por este imperio. Y tu criterio me lo paso por el forro, tu colega no es colega, si tan solo es colega, si tienes porros, soy borracho. Se tenía que decir, y se dijo, tu colega no es colega, si solo es colega, si tienes porros, ¿no? Boom. Boom. Yo soy de un parque rapeando en mitad del corro, porque por mucho que crezcan los valores, no los borro tu socorro. Yo en carro, no comas mi tarro, porque yo soy lo más duro que vas a escuchar, hermano. Ya tengo la de champán junto a los vasos preparados, pa' cuando venga ese sello y por mi huevo me pongo en contrato, eh. Por mi huevo me pongo en contrato, eh, rotura 28037, grabador de lo que hay de niker. Ya sabéis, esto es rap de verdad, si no es lo tuyo, eh, eh. Muy guapo, eh. Muy guapo, o sea, muy guapo. O sea, no te puedo decir otra cosa, es muy, muy rap de Madrid, muy rap, o sea, muy bueno, tío. Muy bueno, son puras barras, eh, no sabría explicarlo, tío. Creo que cuando, creo que cuando un artista es de Madrid, tío, se nota, tiene esa chulería, ese, ¿sabes? Eh, en plan bien me refiero, eh, y me gusta, tío, me gusta, me gusta. Que además, eh, en Madrid hay, hay mucho, bueno, es la, es la cuna de, de la música, eh, prácticamente a nivel nacional. Y hay, hay muchísima calidad, hay muchísima calidad, tío. Es muy loco la cantidad de artistas que hay allí, increíbles. Así que, eh, ya sabéis, pasaros por la descripción para darle amor a la rotura y poquito más. Nos vemos en siguientes vídeos, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!